El viernes 22 de agosto el Deporte Nacional le brinda un homenaje monumental a este hombre que estamos viendo. Se trata de Don Alberto Festal. Tiene 90 años de edad, 90 años de deporte, 90 años de triunfos. Pero ¿qué les parece mejor si lo conocemos ya y en vivo? Don Alberto, ¿extraña todo esto? Imagínese, pero estoy cerca. Porque represento al club en la Federación de Vox ahora. Don Alberto, ¿usted es cierto que peleó con Jorge Newberry? No, no, pelear no. Hice Vox con él, ya está. ¿Hizo guantes con él? Hice guantes con él porque yo salgo deportista de la casa del CASE. Donde todos nos reunimos allí, Jorge Newberry, todos nos reunimos allí. Así que fue hacer guantes con él. ¿Y fue campeón usted? Yo campeón en el año 13. Fui campeón de Vox. Don Alberto, hace mucho que no pelea. Bueno, últimamente tuve la última pelea con Issa Fer de colectivo. ¿Cómo es eso? Bueno, porque este hombre iba conversando con otra persona. Entonces yo le dije, mire mi amigo, usted no puede hacer eso porque nosotros hemos puesto nuestra vida en sus manos. Entonces me dice, jajaja, así. Y le digo, vea, usted no puede hacerlo. Y se paró a pelearme. Entonces le expliqué una y fue a parar el asiento. Fuimos presos. Entonces el subcomisario que nos atendía me dice, ¿cómo se llama usted? Yo soy señor Alberto Festal. ¿Qué edad tiene? 90 años. Y usted es fulano del 26 años. Entonces me dice el comisario, dígame, Festal, usted es el del Vox. Don Alberto, usted fue campeón de otras cosas también. Sí. ¿Qué le parece si vamos a practicar esgrima ahora? ¿Quién le gana? ¿Cómo no? Por mucho gusto. ¿Quién gana, don Alberto? Jajaja, el profesor. ¿Está en estado? Sí, señor. Lo veo un poquito agitado, ¿no? No, 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 no. No me diga que se siente viejo. Absolutamente lo. ¿Cómo lo ve a don Alberto como agrimista, profesor? Más joven que yo. Más joven que usted. Don Alberto, ¿qué fue campeón del grima? Es cierto. ¿En qué año? En el año 12. ¿En el año 12? 12. Hace unos cuantos, ¿no? Sí. ¿Usted también practicó natación? Es cierto. Truco. Quiero un truco. Quiero un truco. Quiero un truco. Quiero un truco, señor. ¿Al truco también gana, don Alberto? A veces y otras veces pierdo. Don Alberto Festal, a los 90 años de edad, ¿qué le pide a la vida? Bueno, en realidad, mire, yo siempre he pedido siempre la conquista de amigos. Y tiene muchos. Y muchos, me parece. Buenos amigos y leales, que es lo que yo siempre he provocado para que así fuese. Hombres grandes, amigos y grandes amigos. Don Alberto, cuando cumpla 100, le vamos a hacer otro homenaje. ¿Qué le parece? Bueno, no podemos hablar sobre eso porque es muy largo. Pero en fin, tratemos de que así pueda ser. Y espero ganarle al truco, por lo menos. Bueno, eso vamos a ver si puede. Adiós y gracias. Gracias. Gracias, presidente.